¡Hola amantes del Tennis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. En el Tennis World Tour 2 puedes vivir la vida de un tenista profesional. Puedes elegir su apariencia de forma rápida, seleccionar complementos, rutinas y estilos. Podrás gestionar todos los aspectos estratégicos de su carrera, incluida la contratación de personal. Con los patrocinadores, el calendario de temporada y la experiencia de cada partido, podrás mejorar las estadísticas al igual que las habilidades especiales. Al participar en torneos cada vez más prestigiosos, podrás alcanzar la cima de la clasificación y enfrentarte así a los mejores jugadores de la actualidad. ¿Serás la próxima estrella mundial? ¡Suscríbete al canal!